mis amigos bienvenidos a un vídeo más, yo soy Ulises y aquí está la Sofie y hoy nos encontramos en el llamado Mercado Nuevo aquí en San Vicente ¿Tiene ahorita ya así calentita? No, yo pensé que ya la tenia encargada Regálame una Cora ahorita, quiero hacer algo rápido Madre, hay de dos tamaños Hay de 10 centavos y hay de... Ah, pues regálame dos de 10 centavos Ah, este es cuatro por la Cora No, la más pequeña Ah, y esta es la de 10 Regálame dos de 10 centavos pero calientita Ya le van a salir porque no está muy caliente Ah, ya veis, me dijo guacalá le tengo Me dijo, fíjate, fíjate ¿Y cómo es usted? Ah, Carmen ¿Pero no se le ha perdido la cadenita? De vez en cuando Vamos a hacer algo ahorita porque con calientita con tortilla calientita vamos a ir a buscar quesito pero esperame O yo pensé que ibas a ir a todo el requesón No, el requesón no Pero vamos a buscar queso ahorita Mira, algo que me llamaba la atención acá de ese puesto Primera vez que lo vea Mira, tiene su cumbito de basura A ver, higiénico Sí, para ti Ni llega ¿Un peso de queso chino? ¿Ese es un peso? Vamos a ver Mira, a ver Ya me ganó aquí porque ya me dio la prueba Yo le pedí el peso pero me dio la prueba ¿Veis cómo está? Ahí está bueno Y con las tortillitas que hemos hecho ahorita Mira, solo dos cortes hizo Ah, no era completo el peso? No, o sea, él tiene ya el cálculo de que ahí ya te va ¿Está en cuanto? ¿Cuatro onzas? Está vacunado ya Ah ¿Dónde está chino? Muchas gracias Ahí está, mira Vale, así que ahorita ya vamos a ir a buscar las tortillitas Ya vieron que la está guacalada me dijo Así que vamos a ir a ver Y ese va a ser mi desayuno ¿Te vas a animar Diego vos? Ah Espérate que con el arroz negrito medio quede lleno Pero tal vez me voy a echar una tortilla ¿Vos Sofi? ¿Te vas a animar? Perecita queso ¿Verdad? Con tortillitas Sí Ay, así que ahorita voy a echar un par de tortillitas No, aunque las echan las que saben Y nos vamos a echar un pedacito de queso El Sofi, como ustedes vieron en el video anterior Se compró el arroz negrito, frijoles blancos, tortillitos, tomataditas Y hoy va con tortillitas calientitas A ver de queso Dale, ¿para qué es queso? ¿Verdad? Probalo, probalo, el quesito Mira que rico estaba ese queso La prueba que me dio el chino ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, duro y blandito Qué rico Así que el que no come bien en los mercados es porque no quiere ¿Verdad? Y aquí tengo de la mezcla para comer con uno 25 Y bien comido, ¿Verdad? Hasta muda quedó ¿Verdad? Mira, yo estoy viendo algo aquí en la plancha Y le voy a mandar un saludo a uno de mis mejores amigos, Ariel ¿Verdad? Que allá está, mira Aquella, el Rocky Ah, la piedra Que si usted ha trabajado en una pupucería o ha trabajado en una tortillería sabe para qué es ¿Verdad? Y yo me acuerdo que en ese entonces mi amigo para que le ayudáramos inventó un juego de agarrarnos los dedos con la piedra poma Tenemos puntería así Hasta con GPS la manda No, mentira La piedra después me la utilizo para limpiar la plancha Para todo lo que quede pegadito de las tortillas Sí Bueno, pero mire yo mejor que me de las tortillas de estas masivas porque no Voy a poner esto por aquí un poquito Te lo voy a tener Regáleme la bolsita pues y tortillitas porque ya me dio hambrieta ¿Cuántas son? Cuatro Cuatro Pero aquí ya me dio una No, una la regalo ¿Ah? Y ya la regalaron Ay vaya que la va a regalar, mire Bueno, miren esta la empatita Aquí me la voy a comer Más que el De ahorita Vaya miren Estas tuyas, estas calientes Miren amigos aquí hemos encontrado también el clon de Ulises Vicentino Ajá Y aquí tenemos a Ulises con barba Y aquí está Ulises Simba Yo creo que Ana Varela lo va a conocer Sí, Ana Varela lo va a conocer Ya ahí en la fanpage vamos a ver si dejamos Encuentren las 10 diferencias Gracias Vaya miren Manjar de los dioses Tortillita calientita Y el quesito Pero doblarlo tipo taco Uy Tienes que doblarlo tipo taco para que no se te caiga Está caliento Ay que rico Ay que rico Está bien rico Pero mira, es como un me duele que me queme Pero está rico No quiere una tortilla con queso ¿No quiere una tortilla con queso? ¿Qué es la tortilla? ¿No? ¿Qué es la tortilla? ¿Qué es la tortilla? ¿Qué es la tortilla? Pues sí, agarra una tortilla y le voy a regalar para este queso Pues sí, agarra una tortilla y la voy a regalar para este queso Ve Y vamos a poner el pan y la vea Ve, dale pues Ahí está el queso Aquí compartimos Es lo bueno Pero no bueno es temporada porque tiene que haber parejo ¿Qué es la tortilla? Sí Mira, mira que rico Y así tiene que ser con la tortilla calientita Aunque me esté quemando ahorita el... El hocico El hocico ¿Cuántos años tiene esa tortilla madre? Sí ¿Cuántos años tiene esa tortilla? Un poco Hace poco te dejado yo Trabajar tengo 23 años pero Hoy de tenerlo yo tengo 3 años Este es mi propio Y nada Entonces ahí Ahí el tip para que venga a apoyar a esta nueva emprendedora Que dice que ha trabajado por muchos años para otras personas Pero ahora ya es su negocio propio Entonces ¿A qué venir a pedir hablar? Eso nos dice que los sueños pueden ser realidad con esfuerzo. Con trabajo. ¿Usted va a querer queso con tortilla? Comence. Aquí está parejo, voy a agarrar la tortilla, le voy a dar la mía para que no la cubre. Es mi mamá. Ay, su mamá. No le está echando la tortilla porque quiere que con el puesto. Ponga esa. Tome. Agarre queso. Agarre un poquito, pero comájela aquí para que la gente vea. Pásate para este lado, me da chapata para que la gente vea. Ya me pasa. Dele pues. Venga la mordida ahorita. Vaya, ¿ustedes también? ¿Verdad? ¿Y después te anda esto? Ah, pues dando a conocer los mercados de todo nuestro país. Y lo bonito que es nuestra cultura salvadoreña. Entonces, es por eso el que amamos en la mayoría de los mercados. Viendo que esto es un encontrar de nuevo. Y también buscarlo para que pueda haber más turismo también aquí en el puesto. Sí. Venga la mordida que no vio a la gente ahí. Sí, no vio. No vio a la gente. Vaya, aquí está la suya madre. ¿Cómo? Vaya, mira. ¿Cómo vamos? Aquí estoy quieto. Aquí estamos con la jefa. La jefa no nos va a decir nada. Ya le pedimos permiso. Dele pues. Dele pues. Ahí está. Viene, ¿sí? Ahí está. Pero aquí estoy esperando el que ya poder capturar. Dele pues. Ay, ya no le he pegado. Sí, ya no le he pegado a la mordida. Dele pues. La gente está esperando que usted coma también. Dele pues. Ahí también. Rico va. Ay, rico. Delicioso. Así que miren. Si no es de todos los días dicen. Dale, chapato. La que quedó. La que quedó. La que quedó. Uy. Muy gordito es el pan. Uy. Mira. Pase, pase. Ahí está. Miren el chapato lo hizo con mojato. ¿Cuál es el 300 traeré? Rico. Delicioso. El 300 se juega en la chica. El 300 se juega en la chica. Más que está bien tostada. Ay. Así que gracias, Mario. Mira. Ya está así crunch. Así que ya le pagaron, ¿verdad? Sí. Gracias, oye. Adiós. Adiós. Así que miren. Otra de las cosas que usted puede encontrar aquí. En el mercado son diversos comedores. Ya vimos fresco, tortillas. Hay comedores. Miren. Si usted quiere echar su sopa. También ahí está. Su corteleta. De todo un poquito puede encontrar usted aquí en los mercados. La verdad que andar en los mercados en El Salvador es una delicia, ¿verdad? Sofía. Un abrazo con las manos en la mano. ¿Sí? Mira, contrato todo y baratísimo. Así que el que se muere de hambre en los mercados es porque quiere. Vamos a 300 traeré. 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 Nosotros vamos a seguir aquí recorriendo los diferentes puntos de San Vicente. Hoy venimos al mercado nuevo aquí. Ya vieron lo que puede encontrar. Hay más cosas también que usted puede encontrar en el mercado. Así que no olvide suscribirse, comentar y darle a la campanita. Y nosotros lo vamos viendo a dónde es Sofía. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Busquen unos comedicadores salvadoreños. Dele click a la campanita para que reciba una notificación de todos nuestros reportajes. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En redes sociales así como Facebook, Instagram y Tik Tok. Así que nos vamos viendo en nuestro próximo video reportaje. Solo aquí en El Youtubero. Salvadoreño. ¿No? Sí, ¿no? Soy youtubero salvadoreño. Amo mi país, El Salvador. Soy youtubero salvadoreño. Siempre voy a dar lo mejor.